Cuando veas que un hombre le pega a una mujer, no te metas, no. Cuando veas que un pobre no tiene que comer, no te metas, no, no. No te metas en lo que no te interesa, si la lluvia no ha mojado tu cabeza, que se ahoguen todos. Cuando alguien desprecie a otro alguien por su piel, no te metas, no. Cuando por un billete se viole cualquier ley, no te metas, no. No te metas que no te importa un comino, mientras hayas encontrado tu camino que se pierdan todos. Tapando la oreja, poniendo una venda, con los ojos cerrados estarás a salvo siempre y cuando no te metas, no. Cuando hablen de una guerra, no te metas, no te metas, si algo te huele a podrido, un tapón en la nariz y no hay más lío que se pudra todo. No te metas, no te metas, no te metas, no te metas. Cuando veas a un chico volando desde ayer, no te metas. Cuando veas que cae y no hay ninguna red, no te metas. No te metas, no te metas, porque no son tus asuntos el que quiere reventar. Y punto que se maten y punto que se maten todos. Cerrando la puerta, soldando la reja, la mente con candado y estarás a salvo siempre y cuando no te metas. No te metas, no te metas, si te buscan pelea. No te metas, no te metas, cuando veas que roban. No te metas, si es que no te tocan. La televisión, la ropa de moda, tu tabla de windsurf y tu velía, cola y sobre todo toda tu libertad. ¡Gracias por ver!